En el DIF de Patitlán están comprometidos a erradicar la violencia intrafamiliar, expresa Jorge Alberto Franco Carranza, psicólogo de la Unidad de Atención contra la Violencia Intrafamiliar. Nosotros aquí en esta unidad y también el sistema obviamente DIF de Patitlán con la erradicación de lo que es la violencia intrafamiliar y más aún en el marco de este Día Internacional en contra o de la eliminación en contra de la violencia hacia la mujer. El psicólogo asegura que es importante redoblar los esfuerzos, tanto para los que trabajan en áreas especializadas como la población en general. Pues es importante redoblar esfuerzos tanto la comunidad, la población y las personas que estamos esforzándonos para que esto ocurra, pues eliminarla completamente. Como parte de este trabajo se invita este 25 de noviembre en la Plaza Morelos de Tepatitlán. Se ofrecerá un evento relacionado con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer desde las 10 de la mañana. Central Noticias Bernadette Gómez.